¡Mira! ¡Allí está el puente! ¡Qué bueno que aún no hemos visto The Magician! ¿Ustedes ven a The Magician? ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí está! ¡Hocus Pocus! ¡Ahora nunca llegarán a las montañas! ¡El Magician es un mago malvado! Tenemos que volver a unir el puente para poder llegar a las montañas y romper el hechizo. Buscamos las piezas que arreglarán el puente. ¿Qué pieza corresponde aquí? ¡La encontraron! Ahora tenemos que encontrar la próxima pieza. ¿Cuál es la que corresponde aquí? ¡Sí! ¡Allí está! ¿Qué pieza corresponde aquí? ¿Esta? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué pieza corresponde aquí? ¿Y cuál es la que va aquí? ¡Arreglaron el puente! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos cruzar el puente! ¡Muy bien! ¡Ahora podemos cruzar el puente! ¡Muy bien!